Estómago y no olviden la respiración. Cuatro, tres, los brazos hacia el frente y atrás, al frente y atrás, al frente y atrás. Cuatro más, tres más, dos más. Cruce los brazos hacia arriba. El estómago firme. Cuatro más, tres más, dos más. Cruzándolos hacia el frente y arriba, al frente y arriba, al frente y arriba. Seis y cinco, cuatro, tres más, dos. Y ahora el salto del títere. Procían. Cuatro más, tres más. Y uno, apoyándose en los talones. Ahora. Derecha, izquierda, derecha, izquierda. Balanceándose a la derecha y a la izquierda. Levantando solo un brazo. Ahora con ambos brazos. Cuatro más, tres más, dos más. A boxear. Vuelvan a balancearse. Con energía. Dos. Ahora girando dos veces. Cuatro más, tres más, dos más. Y ahora un solo tiempo. Eso es, así. Cuatro más, tres más, dos. Las piernas a la derecha y a la izquierda. El brazo hasta la pierna. Cuatro más, tres más, dos. Junten los pies de derecha y a la izquierda. Cuatro más, tres más, dos más. Separen los pies, así. Cuatro más, tres más, dos más, y de nuevo el salto del títere. Cuatro más, tres más, tres más, tres más, tres más. Crucen los brazos al frente y arriba, al frente y arriba, al frente y arriba. Tres más, tres más, dos más. Trotan al mismo tiempo. Es un ejercicio de fuerza, pero necesario para un buen físico. Prosigan con fuerza.